¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Comenzamos la semana con lo que puede llegar a ser un gran huracán. En este momento ya es categoría 2, se trata de Miriam en el Pacífico, pero la buena noticia es que para nuestro estado no tiene problemas. Sí tendrá problemas, pero para la península de California en los próximos días. Y además de eso, un poco más de lluvia, comienza un poco la humedad aquí en nuestro estado y por lo tanto vamos a tener algunas lluvias en el transcurso de esta semana. Veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy, que nos muestra las condiciones que existen, por ejemplo, las lluvias más confinadas hacia la península de Yucatán. Y aquí en el Pacífico, pues algo que nos llega de humedad de lo que es el huracán Miriam, que rápidamente se está intensificando. Veamos un acercamiento de nuestra región, podemos ver algo de nudosidad ya, no como días anteriores, que el aire era muy seco, ahora es más húmedo, por lo tanto es posible que ya en horas de la tarde-noche comiencen algunas lluvias, sobre todo en la parte interior del estado y alguna en la zona costera. Veamos a continuación cómo son las condiciones de Miriam en este momento, qué está sucediendo con este huracán. Aquí tenemos a Miriam, al sur-suroeste prácticamente de Cabo San Lucas, este sistema se está moviendo a razón de unos 20 kilómetros por hora hacia el noroeste y los vientos máximos son de 165 kilómetros por hora, por lo tanto se clasifica como categoría 2. Pero el pronóstico indica, estas M indican que va a ser un huracán mayor en las próximas horas, o sea, va a alcanzar la categoría 3 y posiblemente hasta la categoría 4. Se va a mover en esta dirección los próximos 5 días para posiblemente impactar la parte sur de la península de California. Veamos a continuación cómo se va a comportar el tiempo hoy aquí en la zona metropolitana, 27 grados por la tarde, 17 en el amanecer, con alguna probabilidad de algún chubasco en horas de la tarde. Para Lagos de Moreno, 27 en la tarde, 16 en el amanecer, alguna nubosidad en horas de la tarde. En Colotlán, 30 por la tarde, 15 en el amanecer. También existe alguna posibilidad de lluvia allá en Colotlán en la tarde. Igualmente en Ciudad Guzmán, 28 por la tarde, 16 mañana temprano. Y para Puerto Vallarta, 32 por la tarde, 26 mañana temprano. Y también con alguna posibilidad de lluvia. En Los Ángeles, la temperatura rondando los 80 grados Fahrenheit en horas de la tarde. Algo de nubosidad sobre todo en la mañana, 62 Fahrenheit en horas del amanecer de mañana. Los próximos tres días, temperaturas aquí en la zona metropolitana que van a estar oscilando alrededor de los 27, 26 grados en horas de la tarde, 17 grados en el amanecer. Y también existe la probabilidad de lluvia los próximos tres días, sobre todo en horas de la tarde. Y para Los Ángeles, la temperatura bastante variable. Va a disminuir para mañana y el pasado mañana, martes y miércoles, 76, 78 grados por la tarde, 60, 63 en el amanecer. Pero ya el jueves comienza la tendencia a subir la temperatura allá en Los Ángeles con 83 por la tarde y 66 mañana temprano. Ese es el tiempo, continúe con nosotros y manténgase siempre bien informado. Incluso ahora que hay que informarse de qué va a suceder allá en la península de California, cuando el huracán Miriam comienza a recurvar hacia ese territorio. ¡Gracias!